Telecinco Cine, cinco estrellas ¿Tú, you speak English? Yo soy Isabel la Católica Vuelve la auténtica, la única, la incomparable Lola Flores ¡Viva España, Jerez! Y viene dispuesta a cambiar la historia Y quiero pedir un aplauso, un aplauso grande para mi hija Juanita, que está loquita, perdida Juana la loca, de vez en cuando, el miércoles a las 22 horas en tu pantalla amiga